España ha logrado cambiar la tendencia de su economía, así lo ha destacado el Fondo Monetario Internacional. Según el FMI, el regreso al crecimiento y una incipiente recuperación del paro, junto a la reforma de la microeconomía y de sus condiciones financieras, han sido los motivos de esta situación. Además, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, ha subrayado la necesidad de que el país persevere en las reformas con especial atención al mercado laboral y a la educación de la deuda. No obstante, Lagarde ha reconocido que en España, como en el resto de Europa, la crisis ha dejado cicatrices profundas, entre las que el paro quizás sea la más grave en el caso español. De este modo, Lagarde ha destacado que España no puede permitirse decaer en el impulso reformador, subrayando la prioridad de profundizar en la reforma laboral, así como reducir la deuda y mejorar el entorno de negocios. La directora gerente asegura que gracias a las formidables acciones de los últimos cinco años, Europa y España están cambiando la tendencia, aunque la misión aún está lejos de estar terminada, puesto que el crecimiento sigue siendo demasiado bajo y el desempleo muy alto como para declarar victoria en la crisis.